Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy he venido al taller para coger todas las herramientas que yo suelo utilizar para tornear o fresar y me las voy a llevar al ordenador bueno y las vamos a meter en Fusion 360. Así cuando vayamos a hacer un diseño y seleccionemos la herramienta de la galería va a ser ya el código final, vamos a poder sacar en nuestro GCODE y va a ser fiel a la geometría de nuestra herramienta porque evidentemente no es lo mismo un GCODE para una herramienta que para otra porque compensa las medidas y los radios de las herramientas el programa en función de la geometría que tengan. Así que vamos para allá, voy a coger todas las herramientas y vemos cómo las metemos en nuestra galería para tenerlas siempre disponibles y poder ahorrar tiempo y hacerlo las cositas bien porque las cosas hay que hacerlas bien bien. Bueno pues aquí estamos en nuestra Fusion 360. Lo primero, para acceder a la librería tenéis que estar en el módulo de CAM. Si este es en el módulo de MODEL, pues no, una obviedad, pero hay que decirlo. Aquí podéis acceder a la librería y lo primero, vamos a ver, esto de aquí, este árbol, si no deseleccionáis lo que nos interesa va a aparecer un montón de ruido cuando vayáis a vuestra o a vuestra selección de la herramienta. Así que los ejemplos, estos son cositas que utiliza el Fusion 360 para simular. Yo las quitaba todas. Vendors, pues herramientas que utiliza, bueno que vienen de serie, por ejemplo de la serie de Tormats, mirad aquí un montón, que bueno, si os interesa comprar alguna o pedir alguna podéis darle aquí a copiar herramienta, os la metéis aquí, pegar, le dais a Edit Tool y aquí tenéis el Product ID con el que podríais llamar a Tormats. Mira, si bien aquí está la dirección, la URL, pues aquí tenéis. Decid, quiero esto y os la mandan. Pero bueno, no creo que sea el caso, cada uno tendremos nuestros proveedores. Y así que esto fuera, y esto fuera. Que sí. Así que venimos aquí a nuestra carpeta de local, dejándola seleccionada. Aquí yo tengo dentro la que hice de prueba, pero de momento lo voy a ignorar. Vamos a crear con botón derecho, New Tool Library. Súper fácil. Te creo una carpeta como si fuera un Windows. Y yo voy a crear aquí mis herramientas de torno. Por ejemplo, plaquitas. Las que utilizan las plaquitas, así yo me entiendo. Vale, entonces, una vez estamos aquí. New Turning Tool. Esta es la ventana que nos aparece cuando le damos a agregar una nueva herramienta. Y voy a hacer una con vosotros entera. Vais a ver cómo la voy midiendo con el calibre. Y lo vamos a ir insertando dato por dato. Vale. Bueno, aquí tenéis los tipos. Torneado interior, torneado general, una para hacer acanaladuras, growing, o para hacer roscas. Bueno, la mía es Turning Growing. Veis que ya ha cambiado la forma. Ya se parece un poco más. Bueno, se parece bastante a la que yo tengo. Y ahora nada. Cosa por cosa. Material, la mía de carburo, milímetros. Esto lo tenéis que saber vosotros. Aquí seleccionáis... Veis que estamos en la pestaña Insert. ¿No? Está la pestaña Insert, Holder, que es para el portaherramientas. Bueno, el portainsertos. Setup, FitSpeed, Postproceso. Tenéis que ir pasando por todas. Vamos a ir viendo en orden. OK. Una a una. Insert. Aquí solo va a hacer referencia al inserto. Así que no os volváis aquí locos en plan pensando de que va a cambiar cosas de la herramienta. No. Va solo a cambiar lo dorado. ¿Vale? Primera pestaña, lo dorado. Cutting Edge. Borde de corte. El mío es Square. ¿Veis? El mío es bien cuadradito. Cignes. Este Cignes yo al principio pensaba que era este ancho. No. Error. Este Cignes es el alto. Vale, entonces. ¿Qué es mejor? Mirad. ¿Qué es mejor? Medir así. 4 milímetros. Perfectos. O medir esto. Bueno, pues depende. Depende. Luego lo tenéis que ver cómo os queda cuando hagáis una simulación. Yo pensaría que es mejor así porque te curas en salud. 25 milímetros. Luego te va a representar la herramienta. Mientras se hace la simulación te la va a representar entera. Y bueno, si hubiera algún tipo de choque, lo que pasa que es prácticamente imposible que esto roce en ningún lado sin que roce esto. Así que, bueno, yo le pondría, para que quede más bonito, le pondría el Cignes de 4 milímetros aquí. Este, por ejemplo, T3. O le podemos poner un Custom si le queremos plantar un 4, que es lo que voy a hacer. Custom 4 milímetros. Con el Radius no tiene. Le voy a poner el mínimo, que es 0,04. Y aquí ya sí que empieza a pedir estas medidas de aquí. Group Width. Esto es la parte de aquí arriba, donde corta. Yo lo mido así. Hay que asegurarse de coger la medida menor. Tiene pinta de que es 3,5, ¿verdad? Lo que pasa que habrá aquí, error con el calibre. 3,5. Si no tenéis claro cuál es, le podéis, mira, le vais aquí, le ponéis 12. Si le dais Intro... Si le dais Intro, se va. ¿Veis? Así vais viendo a qué corresponde cada cosa. 3,5. El ancho es el ancho que te da aquí, en la parte donde no es el borde. Midiendo, en teoría, en la plaquita. Pero aquí yo, por ejemplo, esto es más ancho en el porta. Con lo cual yo voy a medir lo que hay, ¿vale? Para que no de esto... Error. Y represente la realidad. 3,33. Head Length. Habría que poner la parte que tiene filo, ¿vale? No sé si lo apreciáis. Vamos a hacer aquí un poquito de zoom. La parte que corta de esto, lo que se podría usar para cortar, sería el equivalente al filete de una fresa. Vale, yo le voy a meter aquí, por ejemplo, un 3 milímetros. Para asegurarme que me salte, error si hago pasadas laterales de más de 3 milímetros. Cosa que sería un poco bestia para mi torno. Le voy a meter un 3. 3. Alright. Y aquí en Overland Length, le voy a meter aquí el total este. 4,70. Vale. Listo. La parte del inserto ya está definida. Ahora vamos a ir a la siguiente pestaña que corresponde a la herramienta. Pues más de lo mismo. Estilo. Ves que si cambia, esto es para hacer cajeados por dentro. Lo primero, Growing Interior, Growing Exterior o Face. El mío es Exterior. Gat Length. Mira, lo primero, mi herramienta es cuadrada. Con lo cual, Round Sank. Gat Length. Pues mirad. Yo aquí le voy a poner, esto hay que tener cuidado, no le pongáis esto. Si me dice así, lo que os está dando, lo que os está dando son 23 milímetros. Y en realidad esta pieza, esta herramienta, no puede mecanizar una pieza de 23 milímetros. ¿Por qué? Porque va a empezar a chocar aquí. Tenéis que medir en perpendicular al punto mínimo en el que empezaría a chocar con la pieza. ¿Veis? Esta es para 20 milímetros. O sea, podría mecanizar una pieza de diámetro 40 y cortarla completamente antes de que me rozase. Con lo cual yo aquí le voy a meter 19, por si acaso. Una putada podría ser esta herramienta de 21 milímetros aquí en vez de 19 para poder cortar tochos de 40. Pues no. Le iré a Murphy, chicos. Venga, le metemos un 19, ¿Veis? Y ya esto me va a saltar siempre que yo me exceda en la profundidad de corte. Longitud total, esta es fácil. Se refiere pues a la longitud total. 105,7. Shunk width. Fácil también. El ancho de aquí. 20,2. Por ejemplo. Y el alto, pues otro, aquí tengo otro dilema también. Que le metes esto. Le metes el total. Bueno, luego lo tendréis que ver en vuestra simulación, lo que os mole más. Yo le voy a meter este. Que si no me va a quedar un tocho ahí de herramienta que no veas. 17,16. Listo. Aquí, right hand, left hand. En mi caso es right. Y clamping. Esto no sé si se refiere a como sujeto el inserto al cuerpo o la herramienta al torno. Bueno, en los dos casos. En este caso sería con tornillo. Así que screw block. Esto la verdad que no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, dejadme ahí en los comentarios. Que yo aquí no soy tampoco un experto. Y estamos todos para ayudarnos. Siguiente setup. Bueno, esto es fácil. Orientation in turret. La orientación en la torreta. Chicos, qué inglés. Así, para arriba. En mi caso. Esto, esto es súper útil. A veces que utilizamos una herramienta para atacar de diferente manera. Mira, y hacemos aquí malabares. Lo podemos cambiar aquí. Muy facilito. Y sacar un código. Con la inclinación. Súper útil. En este caso, cero. Y el tip este. Bueno, aquí no cambia. Mira aquí. Sí. Insert center. Yo aquí le meto tip. Siempre. Porque es donde me hace contacto. Tip tal cual. Ni center, ni tangent, ni nada. Es como mejor. Bueno, más fiel me sale a la realidad. No sé. Tendré que hacer pruebas. Otra cosa que no se mueve la diferencia. Si alguien lo sabe, nuevamente. Please commentar. Y esto, pues el speed de rotación. Igual, si la herramienta fuera montada al revés, boca abajo. Y el speed de gira sea al revés, pues aquí con un clic lo cambiamos. En mi caso, así. Feeds and speed. Aquí. Esto yo siempre lo coloco así. Porque en mi caso no tengo un torno. Que el cabezal vaya variando su velocidad en función del diámetro. Lo que es para lo que se usa esta función. Le vendríamos aquí los metros por minuto. Y siempre. Si la herramienta va cortando más cerca del radio. Para conservar estos metros por minuto. Pues aceleraría el husillo del torno. El cabezal. Yo no tengo eso de momento en mi torno. No tengo servomotor en el torno. Y estas cositas chulas y caras. Así que yo le meto aquí. Las revoluciones a las que me gusta trabajar. Con el aluminio. Por lo general. El 1300 al 50. Así luego ya se me queda. Feed rates. Es un poco raro porque es que no sé. Creo que no tiene misterio. Cuando metamos aquí los parámetros. Pues siempre que agregamos esta herramienta. Nos va a volcar estos parámetros ya por defecto. Y si ya hemos comprobado. Con prueba de error. Siempre que cada máquina es un mundo. Hemos comprobado que son los feed rates que nos vienen bien. Pues en mi caso aquí 150 para la de growing. Pues ya está todo hecho. Sabes esto es un gustazo. Muy recomendable. Si no, no haría un vídeo. Esto es mandatorio. Para match 3. Aquí puntualizo. Siempre así. Si le metéis use feed per revolution. Lo que te hace es calcular el avance por cada vuelta. Y el match no interpreta esto. Cuando haces el post procesado. No interpreta estos datos. Porque te mete ahí un F0.0. No sé qué. Y no. No, no, no. Así hacerme caso. Use feed speed per revolution. And click. Oh my god. What a English lesson today with me. Oh sí. Post procesor. Coolant. Yo disabled. Porque si no te mete ahí un M no sé qué. En match. Que bueno. Sí que es compatible. Y no pasa nada. Pero en mi caso. Como no uso lubricante de momento. Pues fuera. Disabled. Y ya está. Ya tendríamos nuestra herramienta definida. Os aconsejo poner aquí en descripción algo. Que a vosotros. Herramienta de tronzar torno. Ok. Bueno. Aquí tengo unas cuantas. Ya las tengo yo asignadas. Con aquí un T0. T1. T2. T3. T4. Que este número lo voy a grabar en mis herramientas físicas. Es para cuando vea cual hay cargada. Cogerla y meterla en el torno. Y ya está. Así tardo menos. Así que bueno. Yo os aconsejaría hacer eso. Si no. Pues con un nombre. Si tenéis pocas. Y ya está chicos. Yo creo que. Poco más. Así podéis haceros librería de torno. Podéis. Mira. Aquí metí una fresa en V. Para hacer grabados. Mi fresa de plástico. Mi fresa de aluminio. Tengo poquitas. Solo trabaja siempre las mismas de momento. Y ya está. Esto recordad. Lo desclicáis todo. Y así solo os aparece. Las local. Estas son mis herramientas. Nada más chicos. Espero que os haya servido ayuda. Y ya sabéis. Suscribiros a mi super canal de maquineros. Que vamos a hacer. Muchas virutas. Y muchas guarrerías maquineras. Un saludo chavales. Os quiero. Gracias. Gracias. Gracias.